Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigos Bien, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de personajes, bien, se viene el banner de personajes chicos y es un banner que bueno, todos esperábamos y pues bueno, el día de hoy pues nos hemos llevado un poquito a la decepción porque precisamente se nos ha venido abajo este banner. ¿Y por qué ha venido abajo? Porque básicamente todo mundo, Dios Cristo, quería lanzar por Silonen. Pues mi hoyo se ha sacado la chora y ha dicho pues no. Les vamos a dar esto y esto es lo que hay y si lo quieren pues cómanselo con patatas. No van a poder tener buenos personajes además del personaje del 5-3. Bien, ya les he hablado un poquito de Chiori, ya les he hablado un poquito de Silonen, ya les he hablado un poquito de Sinagida para el otro banner y también les hablé del otro personaje. Me olvida cuál es el número 4, pero bueno, en fin, ya os he hablado de ese banner, pues bueno, voy a dejar por aquí un link como siempre para hablarles del prearmado de Silonen, para hablarles también de los personajes, a quién escoger, quién vale la pena, sobre todo en esta situación. Ahora que se ha presentado el nuevo banner y quiero llegar directamente a esto, pues vamos antes de que lleguemos a hablar del banner chicos, no se nos olvide que el día 19 tenemos un sorteo de evento para participar, para aquellos que quieran participar con la mejor Amber que usted tenga. Si usted tiene una Amber, ya tiene bien armada, pues tráigala, porque el día 19 a las 10 y media de la noche vamos a hacer un pequeño evento donde tendrían la posibilidad de ganar tres personas unos premios. ¿Cuáles son los premios? Un pase de batalla completito, una bendición lunar para el segundo lugar y otra bendición lunar para el tercer lugar. ¿Cómo van a poder participar? Simplemente hay que traer su Amber bien armada como usted quiera, va a pasar tres pruebas y el que tenga la mejor puntuación de esas tres pruebas, pues tendrá la gracias de ganarse ese pase de batalla completito regalado por mí. Así que nada chicos, ahora sí, vamos a hablar del banner como tal. Bien, tenemos aquí el banner chicos y los personajes. Vamos a ir directamente a esto porque tampoco quiero darles mucha vuelta. Sé que algunos querrán saber gameplay y cosas así, pero realmente no voy a hablarles de eso porque ya a esta altura yo creo que todos los que jugamos Genshin ya sabemos cómo funciona el sistema y bueno, sabemos que hay personajes mejores unos que otros. Si bien no me voy a poner a explicar cosas muy complejas porque no quiero que se haga un video más largo de 10 minutos porque voy a perderlo, pues sí que voy a hablarles un poquito de estos personajes. Bien, visualmente tres personajes bonitos, agradables para empezar por ahí. Sé que lo visual normalmente no es lo que debería ser de lo que hablamos en este video, pero pues bueno, tenemos que sacar de algún lado. Vale, aquí puse a la hermosa Navia, vale, que Navia sí es útil, vale, como referencia. Bien, tomando en cuenta lo de Silonen, chicos, si tenéis o que creo, bueno, de una vez para terminar el video aquí en esta parte y continuar con los que realmente quieran quedarse con el video. Vale la pena tirar a este banner. Si queréis una copia de Silonen y estás muy cerca del Pity, tira, vale la pena. Por el contrario, y como yo, estás al inicio del Pity, yo te recomiendo solamente tirar si tienes asegurado y quieres a Silonen. Bien, pero si ya tienes copia de Kandas, ya tienes copia de Dory, ya tienes copia de Kolei, recuerden que cuando eso pase, vale, pues simplemente tus constelaciones que te vayan saliendo te van a convertir en chapitas, vale. Las cuales puedes cambiar por coronas, puedes cambiar por destinos entrelazados, etcétera, vale, o inclusive personajes. Para aquellos que no han completado algunos personajes, pues bueno, aquí hay algunos interesantes. Si bien aquellos que no tengan Amber, la quieran tener Amber CC, ahora que vayan en el evento, pues bueno, va a estar bastante bien una copia de desoldación por ahí. Razor, que también es un buen personaje para los que van empezando, etcétera, que actualmente ya no es tan jugable, pero bueno, en fin, que vayamos entonces a continuar. Ahora sí, Kandas, Kolei, Dory, vale la pena tirar por este banner, yo sinceramente no voy a tirar en mis dos cuentas. Yo tenía pretendido tirar en las dos cuentas, pero realmente la principal no lo voy a hacer. La razón es sencilla. La cantidad de personajes. La cantidad de personajes y sencillamente no voy a tirar en la cuenta porque la cantidad de personajes que vienen a los tres ya los tengo con constelaciones. Si usted está igual que yo, sinceramente yo no tiraría, vale, por si no lo voy a hacer por ustedes y lo voy a hacer en la cuenta secundaria, porque estoy seguro que allá no, allá me faltan constelaciones de estos tres personajes y es el lugar donde más me va a beneficiar en ese sentido. Si bien si Loren, como ya dije, es un buen personaje, no tiraría este banner. Yo recomiendo, espérense, va a venir un rerun, lo más seguro, pronto, aquí a unos tres, cuatro meses. Pueden aguardar por Mawika, puede que Mawika venga con un banner mejor y si no, pues sucesivamente les seguiré diciendo lo mismo. Ahora, después de haber aclarado eso, usted decide tirar bajo su propia responsabilidad. Me quedan cinco minutos, hablemos rápidamente sobre Kandas. Kandas, ¿vale? Personaje que se arma con Borla Negra o con Lanza de Favonius. Artefactos, yo le puse Ritual de Nobleza, hay quienes le ponen Emblema, ¿vale? El mismo que usa Raiden. De hecho, dentro de los equipos, como siempre, pueden ver aquí los recomendados, ¿vale? Por recuerdo, se veía por acá. ¿Dónde se veía? Ah, sí. Aquí se ven los recomendados, ¿vale? Dos y dos y emblema y por último Ritual. Es el 11%, casi nadie lo usa, ¿vale? Sobre todo porque en este caso es un buffer soporte, ¿vale? Esto, ¿por qué buffer soporte? Porque sus habilidades estas de aquí, básicamente, se arma a vida ella, todo su daño está en vida, ¿vale? Daño a vida, daño a vida, se suben las dos habilidades, ¿vale? Entonces, esto funciona como, más o menos como Beido, que paras el golpe en seco y te recarga la habilidad, ¿vale? Y, bueno, entre más vida tenga, más daño van a ser los ataques normales del compañero que tenga activado el ultimate y de ella, ¿vale? Activamos el ultimate y de ella y cuando el compañero esté pegando y haga reacciones, pues, por cada mil puntos de vida, le dará un 0.5 más de ataque o de daño a los ataques normales. Tiene la habilidad de escalado, permite ahorrar escalación. No sé por qué se lo pusieron, nunca entendí por qué se lo pusieron a este personaje cuando en el desierto prácticamente casi no había escalación inexistente, salvo por debajo de las pirámides, etc. Bien, Kolei considero que es la mejor personaje de los tres, si es que no la tenéis, arco de maestría, cualquier arco de daño crítico probablemente le puede servir, viene bastante bien, puede ir como un sub DPS, tiene un daño bastante asequible. El único problema de ella es que si no tienes constelación 2, cuidado, ¿vale? En la constelación 2, cuidadito con Kolei, porque esta lo que hace es que básicamente cuando tira su habilidad, le sale una pequeña aura similar a la de Kolei, digo, similar a la de Kuki Shinobu, ¿vale? Aquí no me salió, ahí está, mira, esta sale básicamente cuando tira su habilidad y esa aura se aumenta tres segundos más cuando hace una reacción de cualquiera de los tipos de dentro, ¿vale? Con lo cual aquí en este caso se activó así porque hasta que llega, pero normalmente cuando estás en un campo de batalla y tienes un enemigo enfrente, a la primera que le pega se activa, ¿vale? No hasta regresar, solamente se activa hasta regresar cuando no tiene la constelación 2, ¿vale? Eso es lo que hace, que básicamente permite que el ataque de ella haga un ataque similar a lo que hace Kuki Shinobu. Recuerden que Kuki Shinobu, al activar su habilidad, pues básicamente se pone un aro. Si bien el de Kuki cura, el de ella no cura, pero sí que va haciendo bastantito daño, que se expande como, repito, como el de Kuki Shinobu y es bastante bonito. Bien, fuera de ello, artefactos, yo le puse en este caso, bueno, no tengo completo, por alguna razón no tengo completo, pero lo debería tener completo. Recuerdos del bosque, la mejor opción para soporte de dentro, ¿vale? Igual le pueden ponerle otro poco más de daño, pero no recomiendo. Realmente su daño de ella está en el Cole Ámbar, ¿vale? Que es una zona que crea donde, pues básicamente ella está haciendo daño dentro. No dura muchísimo tampoco y el arco, pues tampoco es que, perdón, el boomerang tampoco es que sea la gran cosa. No es que haga muchísimo daño, no es que funcione en muchos equipos tampoco, pero bueno, ahí está el personaje. Bien, por otro lado, tenemos a Dory. Dory, cualquier arma de recarga de energía, lo mejor para Dory. Dory no va a hacer daño de ninguna manera, ¿vale? Hay quienes la llevan a físico, pero son un poco raros, ¿vale? Tenemos el armado, ritual de antigua nobleza, 2 y 2, ¿vale? Y bueno, perla oceánica. En mi caso le puse trinacidad de geoarmada porque, bueno, me llama la atención. Recuerden que Dory también como Kanda se arma a vida, básicamente su daño es a vida. Bueno, este daño por ataque y esto es daño por vida o curación por vida, ¿vale? Ella, pues, básicamente te pone más recarga, ayuda a recargar rápidamente a los compañeros, ayuda también a curarlos. Más allá de eso, no vas a hacer daño. Perdón. Tenemos a Kuki Shinobu, que básicamente la reemplaza en todo sentido, desgraciadamente es la verdad. Lo que sí, y esto sí recomiendo tener una copia de ella, es que esto de al crear materiales de personajes y de armas, hay un 25 problema de recuperar materiales. Créanme que eso es la polla, ¿vale? Eso viene aquí, ¿vale? Quieren crear, por ejemplo, materiales y es algo que casi nadie habla, ¿vale? Quieren crear algún material, por ejemplo, de arma. No, no es de arma, es de personaje. Aquí está, pues, ella te hace que te den un descuento y ese descuento, básicamente, cada cierto tiempo se activa y te regresa materiales. Para farmear es la polla, ¿vale? Porque te ahorra tiempo y dinero, sobre todo. En ese sentido, ella es la polla con mucha diferencia a otros personajes, ¿vale? En ese sentido, sí vale la pena tenerlo con talento 1, ¿vale? Así que no necesita subirla, simplemente es tenerla y ya con eso suficiente de Dory, si es que no la tenéis, ¿vale? ¿Qué más puedo decir de Dory, chicos? Que sinceramente, ninguna de las tres se usa tanto. En este caso, yo me aferré, y tengo que decirlo, ¿vale? Yo me aferré cuando salió el viajero de Endro, yo me aferré con él, porque todo el mundo del viajero de Endro no me gustaba, porque el viajero de Endro no podía mover su Ultimate, y si bien Kolei no puede moverlo, pero sí que puede tirarlo en la zona donde se encuentren los enemigos, además de que su Boomerang puede lanzarse, y con constelación 2, pues puede hacer ese tipo de daño similar a lo que hace Kuki. Si bien no va al nivel de Kuki, pero va similar a este, ¿vale? Por eso me olvidó también un poquito hablar de Kandas, y voy a volver a decirlo a hablar, ¿vale? Sus constelaciones, sinceramente, Kandas, hasta que no llegue a esta constelación final, realmente ninguna de las tres, inclusive en esa sección, ninguna de las tres en constelaciones son tan buenas, ¿vale? Hasta que llegan quizás a la última, y de hecho la de Doris no la he probado, porque no tiene tiempo y tampoco la he necesitado, no he probado la última, que considero que sería la que realmente le da el plus a este personaje, lo mismo que con Kolei, le da más de daño, aquí sí es bastante importante porque le da un mini Koleambar, eso es bastante guapo cuando lo tira, ¿vale? Sale un Koleambar chiquitito, está bastante bonito, ¿vale? Es guay, es un detallazo de animación, ¿vale? Y en el caso de Kandas, pues me faltaba esta cuando yo la saqué, yo olvidé de sacar creo hasta la 4 y con el tiempo saqué la 6, y pues tampoco la he terminado de probar. Pues esto que no he tenido a Yato, y tampoco tengo a otro personaje como pudiera ser Arles Kino, que también podría funcionar bastante bien con ella, pero no, sinceramente no, este banner es muy, muy malo. Así que nada chicos, quisiera yo decirles más cosas, traerles más datos, pero realmente es lo que es. No puedo seguir engañándoles con decirles, sáquenla, solamente una copia, si acaso de cada una Kolei te la dan en el abismo, pero allá muy tarde, hasta nivel 8, y es bastante complicado llegar a nivel 8, ¿vale? Ya más o menos cuando estés llegando en la suma, yo creo que ya estarías con un equipo más o menos, estarías sacando ya a Kolei. Y obviamente si ya eres un poco Trajer, como en mi caso, que bueno, yo saqué a Benedic 5 al principio del juego, en la cuenta secundaria, pues sí que lo podrías buscar. Fuera de ello chicos, sinceramente, no recomiendo tirar este banner, por mucho que queráis a Silonen, a menos que realmente estén muy cerca del Pity, o realmente estén dispuestos a sacar a Silonen y sacrificar esas protogemas, por personajes que bueno, a lo mejor ya tienen con constelaciones. Si no las tenéis con constelaciones, adelante tiré, ah, está, está, sin miedo, ¿vale? Si ya tenéis todas las constelaciones, como en mi caso, yo no recomiendo, ¿vale? Así que nada chicos, nos vemos en la próxima y como siempre, nos vemos en el próximo texto. Venga, bye.